Hola y bienvenido a un nuevo video, jugos para bajar el ácido úrico. El exceso de ácido úrico en las articulaciones, riñones y tejido blando puede provocar la aparición de diversos males o enfermedades. Una de las más conocidas es la hinchazón del dedo gordo del pie, la cual viene acompañada de otros síntomas como descarnación de la piel y el plurito. También puede llegar a formarse cálculos renales. El exceso de ácido úrico está asociado a un estilo de vida poco saludable, cuando existe un elevado consumo de carne roja, pescado azul y mariscos. Si este es tu estilo de vida actual, definitivamente estás en el camino correcto a una peligrosa obesidad, donde la sangre está llena de toxinas las cuales no se pueden eliminar tan fácilmente. A continuación veremos 3 jugos para bajar el ácido úrico. Toma nota. Jugo para bajar el ácido úrico número 1. Necesitarás 5 limones. Preparación. Una simple limonada puede hacer mucho para bajar los niveles de ácido úrico. Solo extrae el jugo de los limones y agrégales agua al gusto. Toma un vaso de este preparado al día, preferiblemente en ayunas durante 15 días. Jugo para bajar el ácido úrico número 2. Necesitarás una lima. Preparación. Lava y parte la lima, extrae las semillas y licúa la cáscara y la pulpa. Agrégale un vaso de agua. Debes beber durante 10 días, hora y media antes del desayuno. Después de los 10 días descansa 5 y vuelve a repetir una vez más otros 10 días. Jugo para bajar el ácido úrico número 3. Necesitarás 3 ramas de apio. Preparación. Lava y pica el apio y colócalo en la licuadora. Agrégale un vaso de agua. Licúa por unos minutos a alta velocidad para que todo se integre. Toma este jugo dos veces al día. Recomendaciones finales. Para bajar los niveles de ácido úrico, se recomienda consumir más frutas y verduras crudas. También es importante beber mucha agua. Mantener una dieta baja en purinas, las cuales son los componentes orgánicos que contribuyen a la formación de ácido úrico en el organismo. Entre los alimentos ricos en purinas, los cuales debes evitar, están las anchoas, los mejillones, los espárragos, las sardinas, el maní, entre otras más. Debes evitar las carnes rojas, especialmente las vísceras. Evita el consumo excesivo de coliflor, frijol seco, lentejas, guisantes, espinaca y productos con levadura. Elimina o evita el alcohol, ya que este se ha comprobado que aumenta la producción de ácido úrico. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma, toda la semana se está recibiendo nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale click para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.